Cali Pachangelo Cali Luce a un nuevo cielo Cali Pachangelo Cali Luce a un nuevo cielo Que romántica luna El lucero que es lelo Mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el chilquero que canta Calle que se levanta Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira Cali Pachangelo Cali Luce a un nuevo cielo Cali Pachangelo Cali Luce a un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No duren en mi ausencia Saben bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieran la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo Que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Permite que me arrepientan Oh mi bella cenicienta Celoso estoy pa' que mire Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que noche, que noche tan bonita Si lo es tu fallecita Al cuando a mi bella en risa Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, Placida en Luz Nueva York, capital del mundo Del cielo, París, la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señora, señores Lo demás es lo más Lo demás es lo más Un saludo No me voy más ilegal Lo demás es lo más Que todo el mundo te puede empatar Lo demás es lo más Que todo el mundo te puede empatar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.